Así lo soñamos y así lo haremos realidad. La realización de un nuevo mercado público en la ciudad de Valledupar, así como la reubicación de cientos de vendedores ambulantes, se desvaneció de la noche a la mañana. Estando desde el Consejo de Valledupar, luchamos y peleamos para que la plaza de mercado, o la remodelación de plaza de mercado, o la construcción más bien de la plaza de mercado y vendedores ambulantes, quedara inmerso dentro del plan de desarrollo. A Dios gracias que logramos ubicar dentro del plan de desarrollo de ese importante proyecto para la ciudad. No estando contentos con eso, logramos que quedara dentro de los proyectos estratégicos de ciudad, al lado de la plaza de Patial, al lado de la plaza Alfonso López, al lado de la policía metropolitana. Pero que después de un tiempo, por el costo o el presupuesto tan alto que este proyecto de acuerdo o este proyecto para la ciudad cubría, fue necesario que se sentara el alcalde con el gobernador y se pusieran de acuerdo para ver cuáles iban a ser apalancados por las diferentes institucionalidades. En ese sentido, el mercado por su costo fue tomado por parte de la gobernación. Era un costo aproximado a los 77 mil millones de pesos. Ese proyecto de acuerdo fue utilizado para que sustentara un empréstito por parte de la gobernación departamental, proyecto de acuerdo que fue expuesto en la asamblea, en la Duma departamental. Ellos utilizaron ese proyecto para apalancar o para sustentar ese empréstito de 150 mil millones de pesos, donde 111 mil millones de pesos iban a ser invertidos en la ciudad capital, en el municipio capital del departamento, como lo es Valledupar. Después de haber sido aprobado, empezaron los ides y venides. Muchos diputados se opusieron porque decían que era un valor muy elevado para un solo proyecto y se fue diluyendo en el tiempo. Después de dos años y medio que vimos que prácticamente no se iba a ser posible ese sueño que tenían muchos habitantes del municipio, tanto comerciantes como vendedores ambulantes, nos dimos a la tarea de hablar con el alcalde y de preguntarle qué era lo que estaba sucediendo, porque era un compromiso que había por parte del municipio y por parte de la gobernación, a sabiendas de que imposible iba a ser cubrirlo totalmente por el municipio. Entonces, pues, él nos dijo que ya eso era un compromiso que había adquirido la gobernación en cabeza del gobernador Franco Valle. El proyecto contemplaba la edificación de unas nuevas instalaciones y la reubicación de todos los comerciantes que están actualmente en la plaza de Mercado, así como vendedores ambulantes de sus alrededores. La construcción se haría en el lote del antiguo IDEMA entre la carrera séptima y tres y las calles 20B y 20D. Totalmente, la gente en el mercado, todos los comerciantes sintieron que los utilizaron o que nos utilizaron, que utilizaron ese proyecto para poder apalancar ese empréstito y después fue invertido en otros proyectos que eran totalmente diferentes al de la plaza de Mercado. Lo que tenemos entendido es que fueron utilizados para realizar otros proyectos de acuerdo. Puntualmente no sabemos cuáles son, pero estamos a la espera de que nos respondan y nos digan ese dinero que ya había sido aprobado en dónde fue invertido. El proyecto arquitectónico incluía un edificio de última generación donde incluía todos los aspectos técnicos necesarios para que operara una plaza de este tipo. Tendría dos niveles con un área de 32.000 metros cuadrados. Iba a albergar a 650 vendedores del mercado público y 900 vendedores ambulantes y su tiempo de ejecución era de 14 meses. Si se presentaron unos proyectos respaldando ese empréstito, debieron cumplir eso. Aquí es el ejecutivo el que se encarga de disponer dónde se van a hacer las inversiones. O sea que en ese sentido pienso que el gobernador es la persona que se debió encargar de cumplir esos compromisos y de que se hicieran los proyectos que fueron presentados para sustentar ese empréstito.